Esta es la última canción de la Pequena Patria. Fue sus peronistas, somos trabajadores de Perón y de Vista. Fuimos la resistencia, nos bajamos los palos, combatimos a Virena en los noventa peleamos. Seguiremos luchando. Esta es la gloriosa, fuimos sus peronistas, somos trabajadores de Perón y de Vista. Fuimos la resistencia, nos bajamos los palos, combatimos a Virena en los noventa peleamos. Seguiremos luchando. Esta es la gloriosa, fuimos sus peronistas, somos trabajadores de Perón y de Vista. Fuimos la resistencia, nos bajamos los palos, y de Vista Fuimos la resistencia, nos bajamos los palos, Bolas y amiguitas a Vista,